Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace pensar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás ¿Cómo dice? De ese lado Y tu risa infantil, creo escuchar No brillarás el sol, ese que tú no estás, llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros brazos mis caricias dejarás? Mientras que aquí, cada recuerdo es un partidio para mí Morió la flor y en mí, tu esencia ser de todo Y tu risa infantil, creo escuchar No brillarás el sol, ese que tú no estás Es el que tú no estás Es el que tú no estás Para todo mi gente, muchísimas gracias Eso, muchísimas gracias El aplauso es para todos ustedes que están acompañándonos con nosotros Vamos a ver ¿Quiénes quieren ver a la Sonora Dinamita esta noche? A ver, un grito a los que quieren ver a la Sonora Dinamita No se escucha Un grito a los que quieren ver a la Sonora Dinamita Ok maestro, vámonos No, 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 no es cierto Tenemos esa cancioncita Que quizás es la cancioncita